Por estos días de confinamiento, sentimientos negativos pues nos han rondado porque es inevitable la tristeza, la desesperanza, la preocupación, la angustia y sin duda estas herramientas de empoderamiento y de estar más calmados, pues nos han ayudado a sobrellevar estos obstáculos. Por eso nos quisimos conectar con la coach desde Pereira, Claudia Franco. Ella en una entrevista muy especial con mi querido Hernán, que ya me hace mucha falta verlo, Hernán, definitivamente, pero bueno, ese no es el caso. El caso es que ella nos va a enseñar una técnica que nos puede ayudar en diferentes momentos de la vida llamada la triada. Momentos importantes estamos viviendo a través de nuestra tele internacional y nos encanta tener a colombianos y a colombianas, emprendedores que dan herramientas importantes en esta época, que es una época nada fácil, pero con buenas esperanzas. Y la única manera para tener esas esperanzas es también tener gente constructora, gente optimista, gente con soluciones, con herramientas. Y por ello, hoy desde la querida y trasnochadora Pereira, el trabajo coach profesional, psicóloga de profesión, mi querida Claudia Franco, bienvenida a Trendiana. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy, muy caluroso para ti desde la querendona trasnochadora y morena y para todo lo que le viene. Que quiero mucho esa Pereira, sobre todo por dos cosas. Primero, la geografía es absolutamente fantástica y la gente como tú, que siempre es jovial, echada para adelante, emprendedora. Bueno, vamos a entrar en materia, porque yo sé que hay mucha gente que en Colombia te conoce y seguramente en todos los países donde ven nuestra tele, pero muchas personas también deben generar alguna inquietud y decir, bueno, ella es una psicóloga, que es una persona que mentorea de alguna manera vida. Tiene una herramienta muy especial que es la famosa triada o la triada. Una herramienta muy empoderadora que creo que cae como anillo al dedo y que hoy nos vas a explicar un poco a través de nuestro programa de qué se trata y tú cómo la impartes. Bueno, la triada es simplemente cómo cambiar las emociones o los sentimientos de una forma súper práctica, súper rápida, porque a veces nos enganchamos en esas emociones negativas, sobre todo en esta época donde el mundo está cambiando, donde la vida está cambiando, donde nos sacaron de nuestra zona de confort. Entonces, a veces esos pensamientos y esas emociones se vuelven caóticas. Y esa triada es para eso, para transformar rápidamente la emoción. La triada, a veces un triángulo, tiene tres partes o tres pasos o tres formas de hacerla, que es a través del pensamiento, a través del lenguaje y a través del cuerpo. Pensamiento, lenguaje y cuerpo. De cualquiera de esas tres formas, tú puedes cambiar una emoción. Entonces, cambias a través del pensamiento. ¿Cómo se cambia a través del pensamiento? Nosotros tenemos muchas creencias de la infancia, muchas cosas que venimos cargando durante muchos, muchos años y creemos que son ciertas. Y generamos un caos en nuestro entorno pensando que esas cosas son ciertas. Entonces, empecemos a cambiar las creencias y para cambiar las creencias o cambiar el foco de las cosas que vemos, por ejemplo, estamos viendo la crisis, el caos, la enfermedad, la angustia y no estamos viendo todas las cosas positivas. O sea, cambiamos el foco. Cambiemos el foco de lo negativo por algo positivo, por algo ameno, por algo más chévere, por algo más tranquilo. Porque toda situación, por difícil que parezca, tiene algo bueno que rescatar. Entonces, antes de empezar la triada, lo más importante es reconocer qué emociones estoy sintiendo. Después de reconocer esa emoción, entonces, tengo tres herramientas para cambiar, para transformar lo que estoy sintiendo. ¿Cómo lo cambio? Entonces, a través del pensamiento. Busquemos una cosita buena en todo lo que nos está pasando. Una pequeña cosa, o sea, que estoy con mi familia, que tengo salud, que hay una esperanza de que el confinamiento se acabe rápido. Una cosa por mínima que parezca, busquemos eso y eso agradezcámoslo. Entonces, cuando empezamos a agradecer y le empezamos a decir a nuestro pensamiento que agradezcamos, empezamos a hacer la transformación de esa emoción. Esa es la primera fase. Lo otro lo podemos hacer con el lenguaje. Y el lenguaje también, o sea, reconozco que me siento mal, que hay una emoción negativa. Entonces, también a través del lenguaje. ¿Cómo con el lenguaje? Con afirmaciones o declaraciones, hablando en positivo de lo que me sucede. Porque conozco muchas personas que entonces empiezan, es que estoy mal, es que esta situación está horrible. Entonces, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo se repiten eso y empiezan a creerse lo cierto. O sea, empiezan a ver a su alrededor qué es verdad. ¿Cómo yo puedo, a través de mi lenguaje, también controlar mi emoción? Entonces, me repito, me repito, escribo, puedo combinar las dos. Puedo combinar el pensamiento de la gratitud con una afirmación. Y finalmente, como para cerrar esa triada, está la acción o el cuerpo. Que el cuerpo es vital a la hora de sentirnos mejor. Sobre todo en estos días de encierro, que estamos mucho más pasivos, mucho más tranquilos, como en la misma posición en la casa. Yo siempre le recomiendo a todo el mundo, hagan algún tipo de actividad física. Porque el cuerpo que no se mueve, se deprime. Es algo tan simple como sonreír. Es mover el cuerpo de alguna forma. O sea, la sonrisa inmediatamente te cambia, como que te cambia el chip. Aunque no te estés sintiendo bien, aunque estés como en esos días de muchos pensamientos locos. Simplemente sonríes y cambia tu energía, cambia tu estado. Cerebralmente se producen un tipo de sustancias que nos llevan a la tranquilidad. Entonces, moverte. O sea, te paras, estoy trabajando, estoy estresado. Me paro, voy y camino al cuarto y vuelvo. Cojo el trapeador, pongo música. O sea, a través de la postura también. Porque a veces empezamos a sentirnos estresados, los hombros se encogen, el seño se frunce. Entonces, se frunce, perdón. Entonces, empezamos con nuestro cuerpo como a tensarlo. Y simplemente, si nos relajamos y cambiamos esa postura del cuerpo, también podemos cambiar la emoción. Claudia, la gente te encuentra, porque yo sé que tú has dado y das muchas conferencias en Colombia y es una persona muy proactiva. Hoy en día, me imagino que a través de este confinamiento, la gente también recurre a las plataformas. ¿A ti te encuentran para algo en particular? ¿Tus conferencias, tus charlas virtuales? ¿Cómo estás haciendo? Sí, me encuentran en mis redes sociales, en mi página web, para controlar todas estas emociones. Claudia Franco Fluyendo, así me encuentran en todas partes. Claudia Franco Fluyendo, en la página, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Mi abrazo, mi afecto de corazón, Claudia. Y vuelvo, ratifico, que no sea ni la primera ni la última, ¿vale? Claro que sí. Un abrazo para ti. Muchas gracias por la invitación. Gigante. Cuídate mucho. Gracias. Gracias. Gracias.